¡Ah, no, boludo! ¡Qué ganado! Vamos a ver el partido en la casa de un amigo. Nos estamos viendo en un rato, gente. Chau. Estamos yendo a la casa de Iván. A ver el partido. Tranca. El día está horrible, loco. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Cruza a la gente. Un desastre. Estamos acá en lo de Iván. Tranca. Mirá el partido con él. Hoy juega Argentina. Me tengo una fe, viejo. Y no ganamos hoy, no ganamos nunca. Decime tu palpito. Decime tu... ¿Qué onda, Iván? Vamos. ¿Cómo te ves, cómo te ves? 3-1 ganamos. Un partido re tranquilo, ¿no? Esperemos. Esperemos, esperemos. Bueno, para mí vamos a ganar 2-0. Me tengo una fe terrible. Si no ganamos hoy, como dije recién, no ganamos más. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Denidos días! ¡Buenos 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 días! ¡Viva Mese! ¡Viva el fútbol de San Jardino! ¡El Leonel Mese la puso con su herida! ¡Apareció la magia del 10! ¡Magia, magia, magia! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Explota el estadio monumental! ¡Gritala con 3 a 0 a los 13 minutos del primer tiempo! ¡Eeeeh, monca! ¡Esto también era parte del guión divino! ¡Ah, bueno! ¿A dónde la...? ¡Esto también era parte de este guión ideal que estamos viviendo desde el 10 de julio! ¡La vuelta del público! ¡La Copa América para celebrar! ¡La recibe Messi! ¡La juega para María Peca Molina! ¡Y María, Messi! ¡Y María! ¡Mese el centro! ¡Oh, no! ¡Qué bolazo, maldito! ¡No! ¡No lo puede salir a where! ¡ ¡Hico de puta! No, 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 no. en línea, no necesitó VAR, el árbitro para Andrés Gómez, lo va buscando Messi, con paciencia Argentina tratando de construir con fútbol, con pases cortos, el segundo gol de la noche, el topo, hay un eslar, una maga, juega para Depor, abre para Molina, espera dinaría para el área, en el área esperan Messi y compañía, también lanzaron Martínez, ni uno ni otro, una caramba, termina de fecazo de pelota, continiano, lateral, el ataque, lateral, o ven, seguo, vaya que lo sabemos con peligro, atacar, acarar, atacar, Messi, 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 atrás Lautaro, ¡No! ¡No me lo fuiste! ¡No me lo fuiste! ¡Lautaro Martínez! ¡Estábamos esperando que se irse la red! ¡Aquí está ahí! ¡No me lo fuiste! ¡No me lo fuiste! ¡Eso sí! ¡Yo lo sé! ¡Eran cosa! Lo que Estadero no había tenido vino también y porque Moreno Martínez ganó de entrada pero después también de infición y se la llevó a Martinique y estaba igualmente por la izquierda lo encontró justo Lautaro abrió el pie y se fue donde viene ¡Ah! Yo traigo el defecto... ¡Nas tú aquí! ¡Es que la gente no había salido! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OOO!!!!! ...y las pies se grita todo la cabezas fue sigue Andes Di María toca para Messi a ver qué hace vaya a Messi Di María no te puedo creer en Tuv rooted Viene para cerrar la cancha ahí. ¡Casi dentro! ¡No coca yo! Buscamos esa pelota. No, 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 no. Paredes, las manos. ¡Ay, lo mío! ¡Ah, lo mío! Subo a la cancha, Bonilla. A los cuarenta y tres minutos, de ponerse uno a uno. Sacre Mesa sigue ganando el argentino. ¡Messi, Lautaro, Messi! ¡Qué lío! ¡Otro adelantado! ¡Otro adelantado! ¡Ah, no! ¡Boludo! ¡Qué guanazo! ¡Noooo! ¿Qué haces, boludo? Venga, la... ¡Noooo! ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando, viejo? Pegale, lazo. Ahora sí, pegale. ¡Otro adelantado! ¡Otro adelantado! No sé, qué debe parar. ¡Noooo! No sé, yo no se fué ni gritó un gol, boludo. ¡La cuarenta me va! ¡Noooo! gente estoy acá en mi casa tuvimos un problema con el audio entonces por eso tengo que terminar el vídeo acá nada el partido fue una fiesta una fiesta de principio a fin mes y tremendo como siempre el mejor y bueno nos vemos en el próximo vídeo si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos que voy a seguir subiendo vídeos por más que no te guste como dije anteriormente lo voy a seguir subiendo viejo así que suscribirte dale chao nos vemos